Buenas, que tal gente? Hoy arrancamos con la clase 12 Transformaciones 2D Es un tema que es distinto Y es como que marca un quiebre Respecto a los temas que veníamos tratando antes Porque antes lo que veníamos haciendo Más que nada era procesar Pixel a pixel, mirando A ver que color tenía cada pixel Si ese pixel tenía ruido Y tratar de restarle el ruido Es un tipo de procesamiento Donde básicamente queremos modificar El contenido del pixel O restaurar El valor ideal Sin ruido de ese pixel Ahora vamos a hacer algo distinto y vamos a prestarle más atención A la componente espacial De no que valor tiene el pixel Sino donde está en la imagen Entonces vamos a estudiar Este tema de transformaciones Transformaciones bidimensionales Que se aplican En el espacio 2D, no sé, no, en R2 La primera que vamos a ver Es una rototraslación Después vamos a ver La transformación de similaridad Que es una rototraslación Con un cambio de escala además Después vamos a ver La transformación afín Y después la proyectiva Una vez más o menos explicada La matemática de estas transformaciones Les voy a contar Cómo se hace una calibración En términos muy generales Y les voy a mostrar Más o menos en OpenCV Cómo se usan estas funciones Como referencia De la clase de hoy Fíjense más que nada En el capítulo 2 Del libro de Zelisky Que es este Y también está el tutorial De OpenCV En la documentación oficial En internet Geometric Transformations of Images Que es este Un paso a paso De más o menos Lo que les voy a contar hoy Así que bueno Arrancamos Entonces la rototraslación 2D ¿Qué es esto de hacer Una rototraslación en 2D? Y bueno Básicamente consiste En tener Coordinadas bidimensionales Hacerle una rotación Y después sumarle Una traslación A ver ¿Cómo se escribe esto? Esto se escribe como Pensemos en tener Beta Un vector Este 2D En X Acá voy a tapar Permiso Si lo puedo Pintar de blanco esto No ¿Cómo hago para llenarlo? Bueno Vamos a hacer un método Un poco más Cada vez Vamos a taparlo así Lo que quiero hacer acá Es poner Ordenadas X Y Que se van a Rotar Y después trasladar Y que la manera más compacta De escribirlo Es hacer el vector 2D X Y Expandido Agregándolo en 1 Al final Esto es lo mismo Que hacer La rotación Que es una matriz De 2 por 2 Por el vector XI Más Un vector De traslación T Que es bidimensional Es una matriz De 2 por 1 Igual que esto Es de 2 por 1 Entonces Una forma Compacta De escribir esto Es Agarrar el vector XI Que lo tenemos acá Expandirlo Agregándole al final Del elemento Un 1 Entonces tiene 3 elementos Ahora es de 3 por 1 Y expresar Una matriz Que tiene la combinación De la rotación Y la traslación Esto es una matriz De 2 por 3 Por el tamaño Entonces Ok Desglosemos esto ¿Qué es la matriz De rotación? Bueno Ya de álgebra Yo calculo que ustedes Entienden que es esto Tenemos el ángulo Tita 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 es el ángulo De rotación Ángulo de rotación Y después tenemos T Que es Una traslación Que tiene 2 componentes TX y TI Entonces si tenemos Un espacio X Y Donde acá tenemos No sé Una serie de puntos Lo que sea Por ejemplo Un dibujito De un triángulo Expresado con sus vértices Después que le aplico La rototraslación Le hago una Rototraslación Entonces vamos a llegar A X El espacio De llegada Transformado X' Y' Donde estos puntos Básicamente han sido Movidos Están por acá Por acá Por acá Recibieron Primero que nada Una rotación En el ángulo Tita Respecto a donde estaban Primero que nada Se los rotó Y después Además Se les cambió El origen De coordenadas ¿Si? A ver Estoy Por hacer algo Que no convenía Un cambio De coordenadas Por ejemplo X Y Si uno piensa En las coordenadas X y Deberían estar Así Rotadas ¿No? Se rotaron Respecto a X' y' Que son ahora Mis coordenadas Canónicas De referencia Y el objeto este Que estaba Derechito Entre comillas En las coordenadas Originales X y Ahora lo veo Rotado Y además Se me trasladó ¿En qué? En la traslación T En el vector T Bueno Esta transformación Preserva las distancias Entre los puntos O sea Estos tres puntos Entre sí Tienen una cierta distancia Euclidea Y una vez que están Rototrasladados Siguen teniendo Entre sí La misma distancia Euclidea Obviamente Lo que no presenta Preserva Es la orientación ¿No? Es natural Pero preserva Las distancias Euclideas Entre los puntos Y Entonces Algo importante Preserva Preserva La distancia Entre los puntos Primero que nada Y Otra cosa Tiene tres grados De libertad Tiene Tres D O F Degrees Of freedom ¿Sí? Que son Tita El ángulo Tx Y Ti ¿Sí? O sea Con estos tres números Tita Tx Ti Queda definida La transformación De rototraslación Esta es la representación Más elemental ¿Sí? Que requiere tres números Por eso se dice Que tiene tres grados De libertad Pero bueno Hasta acá Todo bien Calculo que Esto no nos asusta Y deberían entenderlo fácil Porque es algo Bastante elemental De álgebra ¿Sí? Pero ya se están Empezando Ya quiero empezar A presentar los elementos Que van a aparecer después Primero que nada El tema de expandir El vector bidimensional Poniéndole un 1 Acá al final ¿Sí? Entonces eso hace Que podamos expresar Algo que antes requería Un producto matricial Y después una suma Lo expresamos como Solo un producto matricial Y listo ¿Sí? Que eso es bastante Más compacto Entonces después va a tener Ciertas bondades A la hora de hacer Ciertas Algunas cuentas Entonces primero eso Y segundo Empezar a hablar De qué cosas Preserva La transformación Y cuántos grados De libertad Tiene ¿Sí? Esos son los elementos Que vamos a ir tratando De notar Con las transformaciones Que vienen Pasemos a la otra Transformación de similaridad Es lo mismo Que una transformación De rototraslación Solo que se le agrega Un cambio de escala ¿Sí? Por este escalar S Que multiplica A la matriz R Entonces ahora En vez de expresar Este bloque De la matriz De Perdón De transformación Que tiene tamaño De nuevo 2 por 3 ¿Sí? En vez de expresarlo Como algo que tiene Senos y cosenos Todo esto S por R ¿Sí? Todo este bloque Lo podemos ver como Definido por dos números A y B ¿Sí? Fíjense qué forma Tenía antes la matriz De rotación Coseno Coseno En las diagonales Coseno de tita Y seno Y menos seno En la antidiagonal Entonces ahora Tenemos lo mismo A Que vendría a ser El escalar S Que me cambia la escala Por el coseno Y ahora B y menos B Que es S Por el seno de tita Y menos seno Correspondientemente ¿Sí? Y como dijimos antes Esto Se lo puede pensar Como que uno tiene A menos B Por B Por A ¿Sí? Multiplicando a XI ¿Sí? Y después más El vector T Pero esto es lo mismo Que hacer S por R ¿No? S Por R Entonces fíjense Que la primera parte De esta operación R por XI Es una rotación Igual que antes Solo que ahora Después de rotar Se expanden Si es que S Es mayor que 1 Y se achican Las cosas Si es que S Es menor que 1 Entonces Este Más o menos El concepto es el mismo Va Que el de recién Que una rototraslación Solo que además ahora Las cosas pueden cambiar De tamaño ¿Sí? Y después de eso Obviamente una traslación Como recién Ya no se requiere Que A cuadrado más B cuadrado Sea igual a 1 O sea que esta matriz Que este bloque De la matriz Ya no es ortonormal Y lo que preserva Bueno Vamos a hacer un dibujito Preserva los ángulos Entre líneas ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo Si yo tengo El espacio de salida Que era X Y Y tengo Por ejemplo Dos rectas Que se cruzan Ya que estamos Puedo Dibujar acá Los tres puntitos Del triángulo Que yo venía usando Como Como ejemplo ¿No? Tengo un triangulito Que vendría a ser Como el objeto Que voy a Transformar ¿Sí? Que he definido Por tres puntos Y Le aplico Le aplico La similaridad Similaridad Transformación esta Y El espacio de llegada X' Y' Y' Y ahora va a tener Los mismos puntos Pero Primero Están rototrasladados Igual que hace un rato Pero Seguramente También Bueno Dependiendo del valor de S Se achicaron O se agrandaron ¿Sí? O sea Además De tener Una rotación en Tita Una traslación en T ¿Sí? Ahora Además Se agrandaron Según El factor S ¿Sí? Y el tema Este de preservar Los ángulos Entre líneas Tiene que ver con que Bueno Estos tres angulitos Que definen el triángulo Son iguales No han cambiado Lo que cambió Por supuesto Por supuesto Es el tamaño Del triángulo Ahora es Este triángulo Que obtuvimos A la salida De la transformación De similaridad Es un triángulo Este Que tiene los mismos ángulos Que el original Pero Solo que tiene Diferente el tamaño De sus De sus catetos De sus lados Perdón ¿Sí? Entonces Preserva los ángulos Entre las líneas Preserva Preserva ángulos Hay que notar eso Y segundo ¿Cuántos grados de libertad Tiene? Decrease of freedom ¿Cuántos tiene ahora? O sea ¿Cuántos números necesitamos Para definir De manera Minimalista Esta transformación? Y tiene cuatro AB TXTI ¿Sí? Son cuatro AB TX TI También podríamos pensarlo Como que en vez de AB Tenemos que definir Tita Igual que antes Y ahora se agrega STX TI De cualquiera De las dos maneras Con las que querramos Expresar Esta transformación De similaridad Sea pensando Como AB O sea Pensando como Que tenemos Una rotación En Tita Y después Un escaleo en S Cualquiera De las dos maneras Siempre Tenemos cuatro grados De libertad Y eso es la transformación De similaridad Déjenme chequear En mi machete Rápidamente A ver si me estoy olvidando Algo Bueno Pasamos A la siguiente Transformación Afin Bueno Ya que veníamos metiendo Antes del producto Con Con las coordenadas X Una matriz De 2 por 3 Porque no Agarramos Y liberamos Que todos los elementos De esa matriz Puedan valer Lo que quieran Entonces Tenemos El caso más general De esta expresión Que es la transformación Afin Donde Como digo Todos los elementos De la matriz De transformación Que es de 2 por 3 Tienen un valor Arbitrario Entonces ya podemos ver Primero que nada Que los grados De libertad En este caso Son 6 Son todos Los elementos De la matriz Y no No hay ninguna Restricción Entre sí Cuanto pueden valer Está bien Bueno Y respecto A lo que pasaba Antes Antes teníamos Que Dado el espacio De entrada XI Y un objeto Ahora voy a dibujar Un cuadrado Que es un poquito Más fácil De visualizar Ups Y un objeto Definido por sus Cuatro vértices En este caso Un cuadradito Le hacemos La transformación Afin Y como se ve En el espacio De salida Bueno Ya teníamos Que cosas Teníamos Ya discutidas La rotación La traslación El cambio De escala Y ahora Que es lo nuevo Que se agregó O sea Antes tengo Cuatro cosas Dos de ellas Asociadas a la traslación Dos grados de libertad Asociado a eso Y después otros dos grados De libertad Asociados a rotar Y cambiar el tamaño Que cosas nuevas Están acá O sea En estos seis grados De libertad Ya están implícitos Los cuatro Que dijimos recién Solo que se agregaron Un par más Bueno Estos que se agregaron Entonces Nos agregan La capacidad De Además de cambiar El tamaño El ángulo Y la La traslación La orientación Nos pueden Nos cambian Los ángulos Entre sí Si Ahora Se me rotó En un ángulo También se trasladó En un vector Que en este caso T Vendría a ser A02 A02 A12 A12 Este es el vector De traslación Lo podemos ver acá Son esta última columna De la matriz Dos por tres Y además Por supuesto También se me agrandó O va Se cambió La escala Esto se achicó Se agrandó Pero además Han cambiado Los ángulos Entre sí Si Esto es una consecuencia De la transformación Afín Ya no se Preservan Los ángulos Pero Si se Preservan Preservan Se preserva El paralelismo Eso quiere decir Que las líneas Paralelas Entre sí Siguen siendo Paralelas Entre sí A la salida Entonces pensemos Por ejemplo En nuestro cuadrado Voy a cambiar De ejemplo A ver Además Voy a borrar Este cuadradito Voy a tomar El caso De Dos líneas Paralelas Así Cruzadas Por Una tercera línea De modo que Entre ellas Tienen este ángulo Si Ahora ¿Qué pasa A la salida De esto? Bueno Se me deformó Todo el espacio Las cosas se movieron Se achicaron Lo que sea Pero ¿Qué pasó Con las líneas? Y bueno Primero que nada Están un poco rotadas Eso es natural Por lo que ya dijimos Pero con respecto A los ángulos Y bueno Tenemos ahora Un ángulo nuevo Este ángulo Este ángulo Es distinto ¿No? Al original Acá tengo por ejemplo Un ángulo alfa Y acá tengo un alfa prima Que es otro Porque estamos en el espacio X prima Y prima Entonces La primera cosa que pasa Es que alfa Es distinto alfa prima Han cambiado Han cambiado los ángulos ¿No? Desde la partida En el espacio de origen Al espacio de llegada Este es alfa prima Perdón Pero lo que sí ha pasado Es que Estos dos ángulos Son los mismos entre sí Entonces Las líneas rectas Siguen siendo paralelas Imagínense que esta es Recta 1 Y esta es recta 2 Tal que Recta 1 Es paralela A recta 2 Bueno y acá tenemos La recta 1 prima Y la recta 2 prima ¿Qué pasa ahora? Y bueno Que siguen siendo paralelas Entre sí Recta 1 prima Es paralela A recta 2 prima Ese es el concepto De decir Que se preserva El paralelismo Entre Entre las rectas ¿Ok? Bueno Si hay alguna duda Con respecto a esto Lo podemos charlar Más en detalle Después en la consulta Se puede demostrar Muy fácilmente Por qué se da esto Este Pero para que ustedes Entiendan más o menos Qué es lo que hace Esta transformación Creo que no es necesario Entrar en muchos más detalles Pasamos a la siguiente Proyectiva o de perspectiva Esta transformación Es Es la última que vamos a ver Es la más complicada Digamos Entonces me voy a detener Lo voy a explicar Este Un poco más en detalle La definición Es esta ¿Qué dice esta definición? X prima es igual A un cociente Donde tenemos ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos X Y Que están acá ¿No? Que son del espacio de partida Multiplicados por Dos vectores Como haciendo una Combinación lineal Y después sumado además Con Este Un Un componente Que se parece mucho A Este A lo que estamos haciendo Al sumar una traslación Entonces esto que está acá Se parece Esta h de 0,2 Pareciera tener las funciones De una traslación Mientras que las otras dos Constantes H0,0 H0,1 Vendrían a ser como La parte de Y de la transformación Afín Que es tipo Rotación y traslación Y eso Bueno Eso en el numerador En el denominador ¿Qué tenemos? Tenemos algo muy parecido Tenemos X,Y Combinados ¿Sí? Con De hecho es una combinación lineal Con los pesos H2,0 H2,1 Que son distintos A los de arriba Y después también tengo Sumado Una especie de componente De traslación ¿Sí? Eso es X' Ahora Y' Miremos lo mismo A ver También es un cociente Tiene la misma forma Están X e Y Combinados Con los pesos H1,0 H1,1 Y sumado H1,2 Que está ahí Sumando de manera independiente Y el denominador Epa El denominador Es el mismo En los dos ¿Sí? Entonces Este choclo Así tan grande Que parece bastante Intimidad Intimidatorio Vamos a tratar de escribirlo De una manera más compacta ¿Sí? Esta es la definición De transformación De perspectiva Pero vamos a tratar de Este Reordenarlo un poquito Para que se Se lo pueda pensar De una manera más cómoda ¿Sí? Vamos a armar Una matriz H grande Que va a tener Todas las componentes Que vemos acá ¿Sí? H,0,0 H,0,1 H,0,2 H,1,0 H,1,1 H,1,2 H Que me toca ahora 2,0 H,2,1 H,2,2 Esta matriz Vamos a llamarle H Mayúscula Tiene Todas las constantes Que están acá Y fíjense como Si yo escribo X,Y,1 Cuando yo haga El producto De estas dos cosas Básicamente voy a estar Obteniendo Un vector Le voy a llamar X' Y' Z' Un vector Donde Esto que obtuve acá Que es Este X' Y es el numerador Ah, perdón No le voy a poner X' Está todo mal Porque se confunde Con la otra Ah, le tengo que poner Otro nombre ¿Qué le pongo? Alfa, beta, gamma Nunca fallo Alfa, beta, gamma ¿Sí? Tres números Que voy a usar Como coordenadas De auxiliares Mientras estoy haciendo La cuenta Bueno Este alfa ¿Qué es? Es el numerador De acá Porque es X por H01 H00, perdón Después Y por H01 Ahí está Y después el 1 Multiplicando H02 Epa, este 1 Me está haciendo Me está haciendo Muy útil ¿No? Porque me está Permitiendo poner Esta componente De traslación acá Que es El mismo truquito Que hicimos al principio ¿No? Agregar un 1 Acá al final Para meter una columna Más en la matriz De transformación Y que quede Simplemente sumando Entonces Con eso Nos permitió Entonces Expresar Alfa, beta y gamma Que son Respectivamente El numerador De X' Del cociente De X' Después Beta Es el numerador De Y' Y después Gamma Es el denominador De los dos ¿Si? Haciendo este Este ordenamiento Así compacto Yo puedo escribir Que X' Es Alpha Sobre gamma Y Bueno Y' Es Espera un punto Perdón Y' Es Beta Sobre gamma ¿Si? Ya está empezando A verse Un poquito Más simple Esto ¿No? O sea De todo este Choclo grande Así Que parece Definido De manera Muy arbitraria Y que no sabemos De donde salió Bueno Por lo menos Lo estamos Podiendo escribir De manera Un poquito Más Compacta Y elegante ¿Si? O sea Tengo lo mismo De antes El vector X' Y expandido ¿No? Porque empieza Siendo bidimensional Pero le pongo Un 1 Para que tenga Tres componentes Como si fuera Una especie De vector Tridimensional Medio Ficticio Y lo multiplico Por esta matriz Que ahora ya No es una transformación Afín De 2 por 3 Ahora esta H Es de 3 por 3 ¿Si? Y obtengo a la salida Algo que es de 3 por 1 ¿Si? Pero estas cosas Que yo obtengo a la salida No son El espacio de salida Así como lo quiero Yo en realidad Lo que quiero es A alfa y beta Dividirlos por gama ¿Si? Una vez O sea A estos dos de acá arriba Que vendrían a ser Como lo que yo me quiero quedar Pero hay que normalizarlos Por gama Entonces uno puede escribir Esta cuenta Como hacer Gama Por X' y'1 Un vector Que me estoy armando ahora ¿Si? Igual a esta H De 3 por 3 Por X y 1 ¿Si? Acá tenemos entonces La manera compacta De escribir De escribir La definición Ahí está Entonces tenemos El espacio de salida X y Le agrego un 1 Acá al final Lo multiplico Por esta matriz De 3 por 3 ¿Si? Y lo que obtengo A la salida Queda definido O sea perdón El espacio de salida X' y' Este Está definido A salvo de Un factor de escala Gamma Este gamma Como lo calculo Y bueno Es la tercera componente De haber hecho Este producto ¿Si? Básicamente Yo tengo que Hacer el producto De X y 1 Por esta matriz De H H de 3 por 3 Y después Lo que yo obtuve De ahí ¿Si? Que es un vector De 3 elementos Alpha, beta, gamma Le calculo Los dos primeros elementos Alpha y beta Pero normalizados Por gamma Y así obtengo X' y' ¿Está bien? ¿Si? Entonces pensemos El tema de los grados de libertad Degrees of freedom ¿Si? Son En principio 9 Porque H tiene 3 por 3 Pero esperen Después cuando hago esta división Y divido por gamma En realidad Pierdo un grado de libertad ¿Si? Porque este gamma Perdón Si a H A ver Empecé la explicación de nuevo Si a A una dada H La multiplico toda Por un número Después ese número Es irrelevante Porque siempre Después estoy dividiendo ¿Si? Por Por este gamma Es como si a A todos estos H Minúsculas Que están acá En la definición original A todos los H Minúsculas Los multiplico Por un Este Por un escalar Bueno pero Acá en el numerador Saco factor común De ese escalar Y en el denominador también Y se me van a cancelar Entonces La matriz H Está definida Salvo un factor de escala Y ese factor de escala Que queda Que vendría a ser Irrelevante Es el grado de libertad Que pierdo 9 menos 1 Entonces quedan 8 grados de libertad ¿Si? La matriz H La matriz H La matriz H Está definida Salvo Un factor de escala O sea Sus nueve elementos En realidad No son todos No son todos útiles Hay un factor de escala Que los multiplica Todos ellos Que es irrelevante Y que no me afecta Para nada El resultado Bien Voy a tratar de explicar Entonces Este De donde sale Un poco esta Transformación De perspectiva Este Esta parte Puede ser un poquito Difícil de entender Voy a tratar de ser Lo más claro posible Pero cualquier cosa Después Este Me consultan Y la motivación De esto Como el nombre Lo indica Es Tener Una imagen Plana Y proyectarla Sobre Otro plano ¿Si? Entonces Empecemos En el plano Que acá dice Plano mundo ¿Si? Donde uno tiene Las coordenadas X mayúscula Y mayúscula Acá un cambio De notación ¿No? Porque Hasta acá Vengo usando El libro De Celisky Y acá estoy Cambiando a una figura Que salió De este paper Entonces Tengo las coordenadas X mayúscula Y mayúscula En un plano En El marco De referencia Del mundo Y nosotros Vamos a hacer La proyección De perspectiva De los puntos Que están acá Como los ve La cámara Pero sobre el plano De la imagen Y el plano De la imagen Tiene una orientación Distinta Están torcidos Están ubicados En distintos lugares Del espacio Y esos cambios Esa diferencia De orientación Es el que me da La deformación Que se da Por la perspectiva ¿Sí? Entonces ¿Cómo escribimos esto? Bueno Tenemos Entonces En coordenadas Mundo Tenemos Un punto X Y Z Esto es lo que se ve En coordenadas Mundo Que son las que están dibujadas Acá La coordenada Z La voy a dibujar Como que sale de acá ¿Sí? Perpendicular Al Al plano mundo Este sería el Z mayúscula ¿Sí? ¿Sí? Entonces estamos acá En estas coordenadas Pero Z Es igual a cero ¿Sí? Esta Z de acá Es cero Porque vamos a suponer Que todos los puntos Que nos interesan proyectar Están sobre un plano ¿Bien? Entonces vamos a meter acá Un cero Lo primero que hay que hacer Es describir Esas coordenadas Tridimensionales Como las ve la cámara ¿Sí? Entonces En coordenadas De la cámara Hay que agarrar Estos puntos Y mirarlos Desde acá Y bueno Pero el marco de referencia De la cámara Tiene otra base ¿Sí? De nuevo Esto es Los que no saben Los que no Les parece muy raro Esto Hagan un repaso de álgebra Lo que es cambio de base Es decir Tenemos una base ¿Sí? Canónica Que es la del mundo Es X mayúscula Y mayúscula Z mayúscula Y ahora vamos a pasar A una base nueva Que es La de la cámara Que tiene otros vectores De base ¿Sí? Entonces En estos vectores nuevos En coordenadas de la cámara ¿Cómo se escriben Las coordenadas De este punto X mayúscula Que está acá ¿Sí? Bueno Yo tengo que agarrar Y hacer AX Y mayúscula Y Z Que ya dijimos Que es cero Primero Hacerle una rotación Pero no la rotación Que vinimos haciendo Recién ¿Dónde estábamos? Acá No esta R Que es bidimensional Sino ahora Le tengo que hacer Una rotación 3D Y después encima Sumarle una traslación Que también es Tridimensional La traslación O sea Ahora es un vector De traslación De tres elementos No dos Como hace un rato Y así Obtengo Estas son No se va a poder Diferenciar mucho En mi letra Perdón X Y Disculpen Y Z Mayúsculas Obtenemos Lo que vendría a ser X y Z En minúscula ¿Sí? O sea En el marco De referencia De la cámara Acá ya hay algo Que podemos simplificar Esta Z Es cero Entonces vamos a meter Un cero ahí ¿Cómo se expresa esto? Esto es decir Que X Y Z Es igual A Una matriz Que tiene La columna La primera Columna De la matriz De rotación Después la segunda Columna De la matriz De rotación Y después La columna Del vector De traslación Por X Mayúscula Y 1 ¿Sí? Esto sale de hacer Un reordenamiento Simplemente Capaz que lo mejor Sea Voy a hacerlo Más despacito Perdón Bueno Entonces tenemos La matriz De rotación Que es de 3 Por 3 Porque es una Rotación Tridimensional Después El vector De traslación Que es de 3 Por 1 Y si Armo en bloques Una matriz así Me queda de 3 Por 4 Y esto lo tengo Que multiplicar Por el vector X Y Z Mayúscula 1 De nuevo Este 1 Apareció acá De manera Auxiliar Digamos Como para poder Sumar Este vector De traslación Que es equivalente A la cuenta Que estamos haciendo acá Pero Ya dijimos Este Z De acá Es 0 Es 0 Este Z Entonces La columna De toda esta matriz De 3 Por 4 Que siempre se está Multiplicando por el Z La puedo sacar Entonces Así es como llegamos A la expresión De recién X y Z Minúsculas Son iguales A la columna R1 La columna R2 La columna De traslación Que ahora Como le saqué A la matriz De 3 por 4 La tercera columna Que era la que se multiplica Por el Z mayúscula Porque es 0 Me queda algo De 3 por 3 Multiplicado por X Y 1 Bien Perfecto Hasta acá Lo único que hicimos Fue expresar Este mismo punto Pero en el marco De referencia De la cámara O sea Seguimos Hablando De un punto Que está acá En coordenadas 3D Pero yo quiero Convertir esto ¿Sí? Que es el X y Z Minúscula Que está en 3D Lo quiero convertir Al plano imagen El plano imagen Está acá Vamos a Va Acá lo dice Image plane ¿Sí? Este cuadrilátero Acá representa El plano imagen Entonces Ahora tengo que pasar Esto al plano imagen Paso al plano imagen Voy a hacer un poquito De lugar Para pasar Para pasar al plano imagen ¿Qué significa? Significa que Vamos a Voy a hacer como un dibujo lateral De lo que se ve Desde el marco de referencia De la cámara El marco de referencia De la cámara Voy a dibujar los Ejes X Y dibujo el eje Z Que es el eje de la cámara Que apunta para allá El Z de la cámara ¿Sí? Acá en este marco de referencia Ahí está el punto El X mayúscula Está por acá En algún lado Está por ahí Es el X y Z Minúscula Que A ver Perdón X y Z Que acabamos de obtener ¿Sí? Este vector 3D Que sale de Rototrasladar El punto original En el marco de referencia Mundo Hacia el marco de referencia De la cámara Bien Entonces Este es el punto 3D Pero este punto De nuevo está flotando En todo el espacio Tridimensional Y yo lo tengo que proyectar Al plano imagen ¿Cómo se hace eso? Y bueno Pongo Mi Este Mi plano imagen A altura A distancia A una cierta distancia Del centro de la cámara ¿Sí? Que está acá Este es el origen De la cámara Este punto de acá El 0 Y yo quiero Este punto de acá Necesito ese Entonces tengo el punto Que está flotando En 3D En cualquier lado Y yo necesito Proyectarlo acá Al plano Donde está Este El ccd De la cámara ¿Sí? La pantalla Donde se proyecta La imagen ¿Sí? Ese es el plano imagen Que De una manera Estándar De definirlo Es como que está A distancia 1 Del origen De la cámara ¿Cómo hago eso? Y bueno Yo necesito Este x Dividirlo Por Su componente z La componente z Está acá Y la tengo que poner A 1 La componente x Está por acá Y la tengo que traer Hasta acá ¿Sí? Entonces La manera De hacer eso Es Que Esto sea X sobre z Y prima Es Y sobre z Acá estoy poniendo X, y y z Minúsculas Los obtenidos de acá ¿Sí? Que es exactamente La cuenta que estamos Haciendo acá ¿Sí? Entonces Esto Es lo que justifica Por qué La transformación De perspectiva Tiene esta definición ¿Sí? No me interesa Que entendamos Y que nos acordemos Todo de memoria Toda esta cuenta Y qué sé yo Pero Quiero que se queden Aunque sea conceptualmente Con la idea De que La transformación De perspectiva ¿Sí? O transformación Proyectiva Sale de La idea De tener Dos planos En el mundo 3D Y yo quiero proyectar Lo que está en un plano Sobre otro ¿Sí? Entonces Como su nombre le indica Proyecto En 3D De un plano a otro Y eso Es lo que hace Que tenga Primero que nada Una Una rotación ¿Sí? En En tres dimensiones Pero gracias A que Yo estoy parado En un plano Por Reemplazar La componente Z Con un cero Entonces pierdo Una de las columnas De la transformación Y eso ya se empieza A parecer a la matriz H ¿No? Que es de 3x3 Igual a esto Y finalmente La segunda parte De todo esto Es proyectar Al plano imagen Haciendo esta división Esta división Es importante Porque es la que me hace Perder Uno de los grados De libertad De Perdón Sí Una de las dimensiones ¿No? Si estoy en el mundo 3D Tengo tres componentes Pero haciendo esta proyección Me quedo con solo dos de ellas Entonces Si bien hice una operación De algo que está En 3D Rototrasladado Vuelvo a colapsarlo A tener solo dos dimensiones Que son las que corresponden A una imagen ¿Sí? Entonces Conceptualmente Más o menos Quiero que entiendan Que eso es lo que está pasando Acá en la matriz H ¿Sí? Y por eso es que Este factor gamma De escala Está libre Y que La transformación Esta en vez de tener 9 grados de libertad Tiene 8 Bueno En resumen Toda esta cuestión De las transformaciones 2D Se puede visualizar Bastante bien En esta figura ¿No? Y este cuadradito Es el objeto original Una transformación De tipo traslación Lo único que hace Es moverlo rígidamente Se entiende perfectamente Una transformación De rototraslación Acá le pone Euclidea ¿Sí? Lo que hace es moverlo Pero además lo puede girar Después viene la transformación De similaridad Que además de Moverlo Girarlo Lo puede achicar O agrandar Entonces acá se ve El cuadradito Que está Este Que tiene un tamaño distinto La transformación Afín Me cambia Los Me cambia los ángulos Entre las rectas ¿Sí? Las rectas paralelas Siguen siendo paralelas Entre sí Pero Cuando tengo Dos rectas que se cruzan El ángulo Entre ellas Ahí se perdió Y finalmente La transformación De proyectiva Ya ni siquiera Conserva el paralelismo Entonces Fíjense Esta recta de acá Y esta recta de acá Antes eran paralelas Acá y acá Pero ahora ya no ¿Sí? Entonces A medida que fuimos Haciendo una transformación Más complicada Cada vez se fueron Conservando menos cosas ¿Sí? Pero a la vez también Lo que ganamos Es grados de libertad ¿Sí? Ganamos la capacidad De representar Más cambios Esta otra Tablita También es un muy lindo Resumen La transformación De traslación Se puede expresar Como una matriz De 2x3 Que tiene el primer bloque Una matriz identidad Porque no rota Ni cambia de escala Pero lo único que tiene Es una columna De traslación Y tiene solo Dos grados de libertad ¿Sí? Lo que preserva Es la orientación Preserva la orientación Pero También preserva Todo lo Todo lo demás Las longitudes Los ángulos El paralelismo Y Este Paralelismo Líneas rectas ¿Qué significa esto? Ah Y que las líneas rectas Siguen siendo rectas Ahí está Eso es lo que quiere decir esto Me faltó Ahí está Perdón Me faltó decir una cosa Así que Uy Apreté mal Y salté a la última diapositiva Bien cedo Bueno Claro Me faltó La parte De Acá En la transformación De perspectiva Proyectiva Dije los grados de libertad Que son 8 ¿Y qué preserva? Preserva La Que las líneas rectas Siguen siendo rectas O sea Preserva Líneas rectas No se curvan O sea Si hay algo Que en el espacio de origen Era recto Derecho Después que lo transformé Sigue siendo recto Y derechito Pero perdió los ángulos relativos A otras rectas Este Ya las cosas están a otra distancia Etcétera Pero lo que Bueno Lo único que se puede decir Que se preserva Es que todo lo que es recto Sigue siendo recto Eso es lo que quiere decir Esto Bueno Sigo explicando la tablita La transformación Euclidia De rototranslación Tiene entonces una matriz De 2 por 3 Pero Definida en bloques Yo tengo primero una rotación Que tiene un grado de libertad Y después sumado Los dos grados de libertad De traslación Tengo 3 La transformación De similaridad Agrega el cambio de escala Que se puede representar Parametrizar Como multiplicando La matriz de rotación Y agrega entonces Un escalar más Como grado de libertad Y de los 3 que tenía La rototranslación Tengo 4 ¿Sí? Bastante simple Ahora la transformación Afín Adentro ya no tiene Ninguna estructura importante Simplemente una matriz De 2 por 3 Todos sus elementos Pueden valer cualquier cosa Es arbitrario Y tiene entonces 6 grados de libertad Que son todos los grados Todos los elementos Que están adentro De la matriz Y la última La matriz proyectiva Este Es una matriz De 3 por 3 Pero tiene 8 grados De libertad ¿Sí? Y ahora paso a explicar Entonces bien Como se lee esta columna De qué es lo que preserva Cada transformación Bueno La transformación de proyectiva Lo único que preserva Son las líneas rectas ¿Sí? Si hay algo que era Línea recta En el espacio de origen También lo es En el espacio de llegada La transformación Afín Además de las líneas rectas Preserva el paralelismo Entonces paralelismo Plus Más Líneas rectas La transformación De similaridad Preserva los ángulos Además de también Preservar el paralelismo Y las líneas rectas La transformación De euclidia De rotación Además de estas tres cosas Preserva las Las distancias Y la de traslación sola Además de distancias Ángulos Paralelismo Y rectitud De las líneas Preserva la orientación ¿Sí? Bien Vamos a pasar A ver cómo se hace esto En OpenCV ¿Por qué? Ah Una cosa ¿Cómo aplicar estas transformaciones? Perdón A ver Otra vez Bueno ¿Cómo aplicar esta transformación? Bueno Simplemente haciendo esta cuenta Si yo tengo una coordenada 2DXY Bueno La multiplico con NumPy Por esta matriz De 2 por 3 Y listo Entonces Todas estas transformaciones Son muy fáciles De aplicar En Python Usando una librería De NumPy Que es para Hacer Productos entre arrays Y esas cosas ¿Sí? Pero Se pone un poco más difícil Cuando uno quiere hacer Una deformación De toda la imagen Si todo lo que expliqué Hasta acá Hasta acá Es para transformar Coordinadas A puntos que están sueltos De alguna manera ¿Sí? Ahora vamos a ver Cómo aplicar esto a imágenes Entonces vamos a mirar La documentación De OpenCV Tenemos La transformación Que dice WarpAffine ¿Sí? Esta transformación Lo que hace es Aplicar Una transformación Afín A una imagen ¿Sí? Como dice acá La función WarpAffine Transforma El origen Una imagen Una imagen origen Usando una matriz Especificada ¿Qué matriz especificada? Bueno Source Es la imagen Que queremos Transformar Y M Es la matriz Afín ¿Sí? De 2 por 3 Que va Justamente Representa Esa rototraslación Y cambio Cambio de escala Y todo ¿Sí? Entonces Lo que dice Es que Usa esta fórmula Cuando Perdón Me estoy adelantando Va de nuevo Entonces Esta transformación Lo que toma Es una imagen De origen Y una Matriz De 2 por 3 Que representa La transformación Afín Vamos a ver Un ejemplito De cómo se hace eso ¿Sí? Venimos para acá Entonces Voy a leer Una imagen Como siempre La imagen de Elena ¿Sí? Como ejemplo Eso lo tengo cargado En la variable Source SRC Y además Lo que voy a hacer Es inventar Una transformación Afín M ¿Sí? Una matriz M Ahí está Si le muestro En la consola Tiene 0505 En el bloque En la primera parte Que vendría a ser La rotación Con cambio de escala Y shear Y además Y deformaciones ¿No? Y después La parte de traslación Es 50-100 Se los puse así A ojo Bueno Vamos a aplicar esto Y acá vemos El resultado O sea ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que La imagen de Elena Primero que nada Se achicó A la mitad ¿Eso por qué? Y bueno Porque mi matriz M Tiene 0.5 ¿Sí? De cambio de escala Para la coordenada X Y 0.5 De cambio de escala Para la coordenada Y Y después En las diagonales En la antidiagonal No tengo nada En los componentes cruzados O sea que estoy haciendo Una transformación Relativamente simple Y nada complicado Lo único que hago Es achicar La escala De X e Y Y después encima Lo traslado En 50 para X Y 100 para Y Entonces ¿Cómo se ve eso? Y bueno Primero que nada Ya dije El cambio de tamaño La imagen original Tiene 512 por 512 Y esta tiene Este Los 200 No sé cuánto Tiene que leer Cuenta No voy a hacer la cuenta Ah 256 Claro Potencia 2 Bueno entonces 256 por 256 Y además El origen de coordenadas Si yo pongo El cursor acá Donde está La esquinita Además Arriba a la izquierda De la imagen Si se fijan En los numeritos Que aparecen Acá en la ventana Arriba a la izquierda A la derecha Donde tengo X e Y Que son las coordenadas Del cursor Fíjense Que se fue a parar A 50 a 100 Que es justamente La traslación Que yo le puse Al origen de coordenadas Entonces Se ve que el resultado Se entiende bastante Si Nada Este Nada que nos sorprenda Ahora que pasa Si cambiamos un poco La matriz M Si Por ejemplo Le agrego Así arbitrariamente No Un Menos 0,5 Y acá No sé Le pongo 0,7 ¿Por qué? Porque si Y a este 0,5 Acá le puedo poner 2 Porque Porque es arbitraria Tengo 6 grados de libertad Y les puedo poner Lo que yo quiera Uy Miren como se Se me corrió todo Bueno Lo primero que se sigue Conservando Es que el origen De coordenadas Está donde yo lo puse Si pongo el cursor acá Veo que sigue estando En 50, 100 ¿Si? Este Pero Ahora ¿Qué pasó? Mucha parte de la imagen Se me salió ¿Si? De la imagen destino Ya no lo puedo representar Es como que se me salió ¿Por qué? Y bueno Porque acá tengo un menos Entonces Algunas de las coordenadas A la salida Van a dar negativas ¿Si? Por culpa de este menos Entonces la coordenada X Se me está yendo Para los negativos Y yo no puedo representar Algo negativo acá Entonces Vamos a pasar a explicar Un poquito Cómo hacer con eso Volvemos a las diapositivas Entonces Les voy a explicar un poco Algo que tiene que ver Con la implementación Este En OpenCV ¿Si? Primero que nada Yo tengo la imagen Source Y destino ¿No? La fuente y destino Y cada uno Tiene sus coordenadas Esta es la coordenada U Y esta es la coordenada B ¿Si? Y esta Llamémosle U' ¿Por qué estoy usando UB? Si hasta ahora venía Con X y ¿No? X Y X Y' Y' ¿Si? Entonces Imagínense que nosotros Tenemos que agarrar Todos los píxeles De esta imagen Representados acá Como una cuadrícula Cada cuadradito Es un píxel Y mapearlos acá Bueno Lo que uno querría hacer Es tomar Individualmente Cada uno De los centros De los píxeles Todos estos Todos Y aplicarles La transformación Afín ¿Si? A todos estos centros De los píxeles Este, 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 este Imagínense que hago eso Para todos los píxeles ¿Si? Bueno ¿A dónde van a ir a parar Estos píxeles? Y bueno Van a ir a parar En cualquier lado Por ejemplo Pueden terminar parando Acá 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 No sé De alguna forma No van a caer El problema es que no van a caer Exactamente En la grilla De coordenadas enteras Que representa Las coordenadas de píxeles En la imagen de salida Van a caer en cualquier lado No solo van a estar torcidos Sino que van a caer Medios repartidos Entre dos píxeles contiguos Este Que complica Este Un poco la representación Entonces Si yo tengo que mapear Los colores De todos los píxeles De la imagen de fuente ¿Si? Lo que voy a terminar Es mapeando Unos Píxeles Unos Perdón Unas coordenadas esparzas ¿Si? Por ejemplo Así Todas estas Estoy como representando Los centros De esos píxeles Y a donde van a parar Y van a estar Va a parar acá 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 ¿Si? Y de cada uno De estos puntitos Yo sé que color Tiene la imagen original Sé que cada uno De estos Bueno La imagen de Elena Todo es como muy Como muy violeta O rosa ¿No? Entonces Estos van a tener Diferentes tonalidades De rosa O violeta Y acá A la salida Estos coordenadas esparzas Que salen de Tomar las coordenadas Enteras De De estos píxeles Y hacerles la transformación Afín Estas coordenadas esparzas ¿Si? Que están acá flotando Como una nubecita Tienen cada uno Asociado como un color Digamos ¿No? Por supuesto O sea Conserva el color El píxel que estaba acá Y tiene cierto color Lo mapeo para allá Y yo quiero que siga teniendo El mismo color ¿Ok? Pero entonces Esta imagen de destino ¿Cómo la construyo? Y yo tengo que llenarle Los valores que tienen que ir En sus píxeles Acá 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 En todos los píxeles De la imagen esta ¿Si? Entonces pensemos por ejemplo En este píxel de acá ¿Si? El que estoy señalando Con el cursor ¿Qué color le pongo a este píxel? Porque acá no cayó Ninguno de los píxeles De la imagen de origen Cayó exactamente acá Entonces ¿Qué color le pongo acá? Y bueno Tengo que hacer Algo Y miren Este cayó más cerca Capaz que le puedo asignar El color del más cercano ¿Si? Este Lo que se termina haciendo Es una interpolación ¿Si? O sea Este píxel De la imagen de destino Que yo quiero saber Qué valores ponerle ¿Si? Lo que hago es fijarme Qué píxeles de la imagen De origen Están más cerca Y hacer una interpolación Entre estos cuatro ¿Si? Que estos cuatro Se combinen Sus colores Para saber Qué va acá Y se combinan Según quién está más cerca Bueno Eso se puede hacer Pero resulta que hay un método Un poquito más eficiente Un poquito más original De cómo hacer esto Es el siguiente Yo tengo Voy a empezar haciéndome La pregunta inversa En vez de agarrar los píxeles En la imagen original Y mapearlos Me doy cuenta Que yo lo que quiero En realidad es Llenar los píxeles De la imagen de destino Saber a estos píxeles Qué valores ponerle Entonces Empecemos por Plantearnos Los píxeles De la imagen de destino Voy a ir marcando Tipo sus centros ¿No? Así Estos de acá De dónde vendrían Si los tengo que mapear Desde la imagen de destino Entonces Hago como el mapeo inverso Hago la afín El mapeo inverso Desde acá Voy para allá Y me fijo Estos píxeles Que yo quiero reconstruir Dónde caen acá Y obviamente No van a caer En cualquier lado ¿No? Por ejemplo Así Estoy dibujando Medio a mano Por supuesto ¿No? Van a caer en cualquier lado Entonces Ahora la cuestión es De cada una Estas coordenadas Esparzas Que ahora están En el dominio De origen ¿Sí? Porque hice la inversa ¿Qué píxeles Tiene más cerca En la imagen de origen? Pensemos por ejemplo Ahí voy a tomar ¿Qué puedo usar de ejemplo? Este ¿Sí? Tendría que haber hecho Un dibujo más grande Perdón Bueno Esta coordenada Que salió de Este píxel De acá ¿Sí? Esta vendría a ser Esta ¿Qué color le correspondería? Y bueno Para eso De nuevo Uso La estrategia De la interpolación Elijo Los cuatro píxeles Más cercanos Estos cuatro Y para el puntito rojo Yo Le Le asigno un color Que es una combinación Lineal De estos cuatro Según Según la cercanía Y así averiguo Qué color ponerle Al píxel De la imagen De destino ¿Sí? O sea Es más fácil Hacerse la pregunta ¿De dónde Tengo que sacar Los colores Para la imagen De destino Y hacer una Interpolación acá Que hacer Toda la transformación De la imagen Fuente Para allá Y después Tratar de hacer Una interpolación Mucho más complicada Acá la interpolación Es más simple ¿Sí? Entonces Eso es lo que estoy Explicando acá Para hacer el warp Numéricamente Es más conveniente Empezar En la imagen De destino Hacer el mapeo Inverso E interpolar Por eso Es que Si se fijan En OpenCV Acá Cuando se define La transformación WarpAffine Te dice Vamos a definir WarpAffine Con esta fórmula Vamos a leer La formulita Que nos pone ahí Con cuidado Primero La coordenada X Y En la imagen De destino Que color Tiene En X Y en X Y Me fijo Que color Había en source Pero cual es La coordenada En la imagen De fuente Que estoy leyendo Y la transformada De X Y Entonces están Haciendo al revés Están fijándose Que color Ponerle A la imagen De destino Y lo sacan De las coordenadas De la imagen Fuente Pero esas coordenadas De imagen Fuente Son transformando De manera afín A las coordenadas De la imagen De destino O sea Por eso Es que yo acá Estoy diciendo De hacerla afín A la inversa Entonces Acá OpenCB Por default Como dice acá Primero lo que hace Es tomar la M Que nosotros le damos La transformación afín Que le damos La invierte Y después aplica Esta fórmula Ok Para que sepan Que es lo que está pasando ahí Y después No sé por qué Está redactado Así la documentación Que es medio confuso Pero Dice que Si se te hace el flag Este Warp Inverse Map Va a tomar Como que esta M Que uno le da De transformación afín Ya es La inversa No sé por qué está redactado Así de manera confusa Pero Para repetir Y que quede claro OpenCB Por default Va a tomar esta M Como que Es el mapeo Desde Puente a destino De la manera Que lo pensamos Matemáticamente al principio Salvo que le pongamos Perdón Va a tomar Por default Ese comportamiento Y para hacer La transformación Invierte la M Y le aplica Esta Esta técnica Si O sea Desde acá Usa la inversa De la afín E interpola En las coordenadas De fuente Bien Salvo que Nosotros le pongamos Este Este flag Que Lo más común Es que no lo usemos Pero bueno Sepan que está ahí Bien Entonces Eso es Una explicación De por qué Va De cómo funciona La transformación La función Warp Afine En OpenCB Bien Y una de las cosas Que yo en realidad Quería hacer Era explicar Cómo hacer Cuando la imagen Se me sale Si De este De las coordenadas Que puedo representar Entonces Venimos acá Si De nuevo Tenemos acá Por ejemplo Algunos puntos En la imagen De fuente Imagínense que El marco De esta imagen Es así No Este es el borde De la imagen Pero cuando yo Lo quiero dibujar A este borde En la imagen De destino Y se me sale Un poco ¿No? Puedo tener acá Capaz que este Sea el marco Nuevo ¿Y qué pasó? Y acá ¿Qué pasó ahí? Y ahí se me Se me salió Porque se me fue A los negativos ¿Si? Esta parte de acá Se hizo negativa El valor de X' Se hizo negativo Acá Se me salió Y bueno Porque había Componente De la matriz Afín Que hicieron Que cuando yo Combine Las coordenadas En la imagen De la imagen De origen Que son todas Positivas X e Y Son siempre Positivas Acá Pero cuando yo Las combino A través De la matriz M Bueno A veces El X' Me puede dar Negativo No hay ningún Problema Entonces ¿Cómo hago Para tratar De representar Esto? Bueno La forma Más Cómoda Es agarrar El origen De coordenadas El origen El origen Este Y correrlo Correrlo Hasta que Ninguna de las coordenadas Se me haga negativa ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces Vamos a hacer eso Acá De nuevo ¿Qué es lo que queremos hacer? Esta imagen Transformada De Elena Yo la voy a ir corriendo De modo que Se empiecen a ver Esas cosas Se empiece a ver Todo lo que está Acá en el lado negativo Y lo voy a ir corriendo Justamente Aprovechando que Una de las componentes De la matriz De transformación Afín Es una traslación Entonces la voy a ir Trasladando en X En el sentido positivo ¿Ok? ¿Dónde estaba eso? Y es este 50 De acá Y en vez de 50 Por ejemplo Le voy a poner algo Un poco más grande 200 Voy a correr Este bloque de código Ahí está Se me corrió Lena Un poco para el positivo Todavía le falta un poco Entonces vamos a ser Un poco más generoso Le voy a poner 400 Ahí está Casi me paso Bueno Y también Algo que está pasando Es que Se me está escapando Esta parte de acá abajo ¿Por qué no puedo ver Esta parte de acá abajo? ¿Es porque se me fue A lo negativo? No Esta no se me fue A los negativos En la coordenada Y Que es la coordenada vertical El origen está acá arriba Y toda la imagen Transformada de Elena Tiene Está en la parte positiva Eso seguro ¿Pero qué pasa? Pero no me alcanza el lugar Fíjense que vengo En la coordenada Y 100 200 300 400 Llega hasta el 500 Y se mete No estoy mostrando más Entonces eso ya no es un problema De Que la traslación Es insuficiente Para que las cosas sean Este Positivas Yo podría agarrar la traslación Y hacerla más chiquita ¿No? A la componente de traslación En Y Para que Esto se empiece a mover Para arriba Pero eso no me va a alcanzar Fíjense Puedo tratar de restarle ¿Cuánto le resto? 100 A la traslación A ver Le voy a poner 0 Y Ok Ahí está en el límite Se me va a empezar a escapar La imagen de Elena Para arriba Para los negativos Que no quiero Y sigo sin poder ver acá Y bueno ¿Qué hago? Y tengo que definir Decirle OpenCV Con este parámetro Que hasta ahora no había explicado El D-Size Tengo que decirle Qué tamaño Quiero que tenga Esta imagen de salida Por ahora yo le puse 512 por 512 Como se ve acá Pero claramente En la componente I Yo necesito más Entonces le voy a poner Digamos 600 Ahí está Ahora empiezo a ver Un poco más Vamos a ser un poquito Más generosos 700 Ahí está Bueno ahora sí puedo ver Completa la imagen ¿Sí? Entonces Acá está La otra cosa Que quería Este Que se lleven De esta diapositiva Es Tengan cuidado Cuando las coordenadas Se hacen negativas Cuando se le hace La transformación afín ¿Sí? Para poder ver Las imágenes ¿No? Para poder verlas OpenCV No puede representar Coordenadas De píxel Negativos Siempre por definición Los píxeles Están en una coordenada Entera positiva ¿Sí? Entonces Hay que jugar Con la traslación La parte de traslación De la transformación afín Y el tamaño De la imagen De destino El desize ¿Sí? Espero que se entienda Entonces qué es lo que Tienen que hacer ¿Y qué más con esto? Ah bueno Volvemos a Bien Eso para warp Warp afine Que le acabo de mostrar Entonces funcionando ¿Qué más? Además de warp afine Está warp Perspective Que hace Lo mismo Pero con una transformación De perspectiva ¿Sí? Entonces Acá teníamos la fórmula Para la transformación afín Bueno acá nos ponen La fórmula Para la transformación De perspectiva Pero es la misma mecánica Uno le tiene que dar Una imagen de origen Una transformación m Que esta vez es de 3x3 Y el desize ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo No lo voy a mostrar Porque la verdad Que es lo mismo O Ya A ver Ya que estoy Lo muestro A ver No cuesta nada Le voy a agregar A esta matriz m Una Una componente más Solo así Puesta totalmente a ojo Sin ningún criterio 0.1 1.1 Coma Menos 0.3 Yo que sé Que le puedo poner acá Menos 0.3 Y de traslación Eh No sé Cero Y en vez de warp Afine Le pongo warp Perspective Entonces A ver si esto está bien Corro esta línea Ah No le gustó Vp.array ¿Qué me faltó? Uno Dos Ah Perdón Acá agregué Un número Que no tenía nada que ver Ahí está Entonces M tiene que ser De 3x3 Ahí está Son números que puse No sé ni que significan Esos números Pero ahí está Ahí corrió la línea Corro eso Y ¿Cómo quedó Lena? Bueno Se me escapó Este 400 Me parece muy grande Ups Bueno está haciendo La transformación De perspectiva Solo que como no tengo Ni idea de que estoy haciendo Este Está dando cualquier cosa Sí Mejor Mejor no sigo intentando Una cosa que uno puede hacer Es Pongamos que M Sea La identidad Sí Y con eso Me aseguro que Me aseguro que Estoy representando Básicamente una transformación Trivial Que no hace nada ¿Bien? Cuando pongo la identidad Entonces Piensen que ahora Por ejemplo Podemos pisarle algún elemento A esta M Por ejemplo Digamos La primera componente En vez de que sea un 1 Le pongo 2 No sé que va a ser esto Bueno Ahí me escaleo En la coordenada X Si pongo un elemento Cruzado Así Va a empezar a verse El efecto de la perspectiva Uh Muy fuerte Ahí está Ahí empiezo a tener Un pequeño efecto De perspectiva Bueno Y así Es cuestión de jugar Con Este Con lo que hay Adentro de la matriz M Y el D Size Hasta que uno pueda ver Toda la imagen de salida ¿Sí? Bueno Eso es Eso es todo Pero el funcionamiento El uso de las dos De las dos funciones Es básicamente el mismo Volvamos a las diapositivas Entonces Eso Es como usar La transformación Warp Perspective Y Warp Affine Bien Ahora El tema de Calibrar Las transformaciones ¿Sí? O sea Está bien Ahora sabemos usarlas ¿De dónde las sacamos A las transformaciones? O sea Esas matrices Bueno Una manera es Definirlas a mano A ojo Por Como hice recién Así Le puse los números Las hardcodié Porque si A lo que yo creía Que tenía que ser Pero Otra manera de hacerlo Es Teniendo Por ejemplo Puntos De calibración Entonces yo tengo Puntos en X y Yo sé que le aplico La transformación Yo sé que le aplico La transformación Y obtengo X' Y' Pero esta transformación Toma Por ejemplo Como parámetro La matriz M ¿Sí? Este es el input Este es el output Si yo tengo El input Y el parámetro M Obtengo el output Pero también yo puedo Tener Pares Input Output ¿Sí? Entrada salida Y usar eso Para inferir Cuál debería ser El valor de M Que me da Ese par Entrada salida ¿Se entiende? Entonces a eso Se le llama calibrar Calibrar Es Estimar El parámetro ¿Sí? Que me relaciona Entradas y salidas De calibración Entonces yo tengo Que tener X e Y ¿Sí? Tengo Puntos de calibración Tengo puntos de calibración Por ejemplo En una imagen Tengo Una serie De puntitos Que son X y Y yo sé Que en la imagen De destino Los obtuve De otra manera Por ejemplo Tengo Los mismos puntos Que se relacionan Con esos Pero estos son Los X prima Y prima ¿Sí? O sea Básicamente Sé que estos puntos Se relacionan con este Este se relaciona con este Este se relaciona con este Este con este Y así O sea Los Yo tengo Marcados En la imagen Source Y Destiny Destination La Puntos que sé Que se corresponden Yo sé que estos De la entrada Tienen que dar estos A la salida Pero lo que no sé Es el M Que me da eso ¿Sí? No sé cuál es el M Entonces a eso se le llama Calibrar Tomar estos pares de puntos Que están relacionados Y estimar M Entonces una manera de hacerlo Es usando OpenCV Que ya nos provee Este Una manera de hacerlo Con getAffineTransform Con getAffineTransform Esta función ¿Qué es lo que hace? Calcula la transformación Afin A partir de tres pares De puntos Que se corresponden Entonces Este es la El fiteo que hace ¿No? Tiene Tenemos puntos a la entrada Y puntos a la salida Y lo que hace Es devuelve esta matriz De dos por tres ¿Sí? Ahora lo que dice Es que Está bien Calcula La matriz de dos por tres ¿Sí? Que cumple esta transformación Afin Pero fíjense La restricción Solo lo hace Para tres Pares de puntos O sea que Si yo tengo Varios Un conjunto De muchos puntos Que sé que se corresponden Entre sí Que son más de tres puntos Acá a la entrada Y a la salida No puedo usar esta función Veamos que hace La getPerspectiveTransform ¿Sí? Lo mismo Calcula La transformación De perspectiva A través de A partir de Solo cuatro pares De puntos Que se corresponden ¿Sí? Entonces devuelve La matriz de tres por tres Que cumple este mapeo Fíjense que acá Yo en vez de En vez de ponerle El gamma Que yo le puse Hace un ratito A ese factor de escala Que queda libre Le llaman TI ¿Sí? Pero lo hace Solo para cuatro pares De puntos Que se corresponden ¿Sí? Para hacer una pruebita rápida Este Va A ver Para hacer una transformación De perspectiva Este Acá en la materia Creo que está bien Que usen solo cuatro pares De puntos No les voy a pedir Que hagan nada Mucho más complicado ¿Sí? Pero para una transformación Afín Capaz que uno quiere Poder usar más De solo tres ¿Sí? Capaz que estoy A ver Voy a explicar primero Por qué De manera conceptual Esta transformación Afín Este mapeo Perdón Este ajuste De la transformación Afín Solo puede usar Tres pares de puntos Y después Este fiteo De la transformación De perspectiva Solo cuatro ¿Sí? Entonces Recordemos que La afín Tiene 6 Degrees of freedom 6 grados De libertad ¿Sí? Y la perspectiva Y la de perspectiva Tiene 8 Grados De libertad ¿Sí? Entonces Estos son La cantidad De parámetros Que hay que estimar Cuando uno hace El fiteo Es la cantidad De parámetros De Voy a decir Directamente Las incógnitas ¿Sí? Del fiteo ¿Sí? O sea Yo tengo Variables de entrada Parámetros Que me permiten Calcular la transformación Y variables A la salida Y si yo digo Que X' Y' Es igual a M Por XI Y ahora En XI En XI voy a poner Y en X' Y' Voy a poner Los números Que yo calcule Obtuve empíricamente De la calibración Son puntos Que no salen De hacer cuentas Matemáticas Son puntos Que yo mido En la imagen Si X' Y' Los saco Mirando imágenes Marcándolo a mano En píxeles Ahora Escribí Una ecuación Esto es una ecuación Que tiene como incógnitas Acá La M Esta es la incógnita La cuestión es que Cuando la transformación Es afín Las incógnitas Son 6 Y cuando la transformación Es perspectiva Las incógnitas Son 8 ¿Sí? Entonces ¿Se acuerdan De álgebra Cuando Este Cuando uno usa Uno resuelve sistemas De ecuaciones lineales Bueno Acuérdense que Para resolver Cierta cantidad De incógnitas Uno necesita Cierta cantidad De ecuaciones Linealmente independientes ¿No? Entonces Necesito Al menos Tenemos 6 De ecuaciones Acá En realidad Tengo De manera compacta Escritas Dos ecuaciones Donde X Y Este Multiplicado por esto Me tiene que dar X' Y ahí tengo la primera ecuación Y después también me tiene que dar Y' Y esa es la segunda ecuación Entonces Si yo necesito Por ejemplo Necesito 6 ecuaciones ¿Cuántos puntos de calibración Tengo que obtener Para poder escribir 3 veces esto? ¿No? Y necesito 3 Claro Necesito 3 puntos de calibración ¿No? Necesito El X' 1 Y el Y' 1 Que es igual a M Por X1 Y1 Y acá tengo Dos Dos ecuaciones Y después tengo X2' Y' 2 Perdón Y' Disculpen Igual a M X2 Y2 Acá tengo Dos ecuaciones más Tiene la misma incógnita Justamente Estamos armando Un sistema de ecuaciones Donde las incógnitas Son las mismas Y están metidas Adentro de la matriz M Pero acá tengo Otras dos ecuaciones Distintas Y finalmente Bueno Lo mismo para un Tercer punto De calibración X3 Y3 ¿Si? Multiplicado por M Me da X3' Y3' Entonces Para cuando La calibración Que quiero hacer Es para la transformación Afín Que tiene Seis incógnitas Yo necesito Tres Conjuntos de puntos De calibración ¿Si? Ahora Si yo tengo La transformación De perspectiva Y quiero hacer La calibración De esa Como tengo Ocho incógnitas Necesito Un punto más Que me agrega Dos ecuaciones más Y bueno Entonces Como Y eso me permite Resolver el sistema De manera Exacta ¿Si? Se puede demostrar No voy a entrar En el detalle Y eso es lo que Está haciendo OpenCB Acá Está usando La solución Exacta Que se deriva De una cuestión De álgebra De resolver Este sistema De ecuaciones lineales ¿Si? Y entonces Nos puede devolver Una estimación De la transformación Afín En este Cuando tengo Tres Puntos de calibración Para el caso afín Y Para el caso de perspectiva Necesito cuatro puntos De calibración ¿Para qué? Para resolver de manera Exacta Todo este sistema Pero ¿Qué pasa si uno quiere Calibrar con Más de solo tres puntos? Vamos a hacer lo siguiente Voy a agregar acá Una diapositiva Bueno Nosotros ahora vamos a Tenemos muchos puntos ¿No? Tenemos N puntos Y vamos a Este Estimar la matriz afín Tenemos que tratar De buscar una manera De escribir Todas las ecuaciones Del sistema de ecuaciones Todo este sistema De ecuaciones Pero ahora no solo Para tres puntos Trata de escribirlos Para una cantidad N Genérica de puntos Pero de manera Compacta ¿Si? ¿Cómo hacemos eso? Bueno una manera Bastante fácil Es Apilando Los puntos Entonces vamos a hacer X1' Y1' Después están en una columna Y después en la columna al lado Le pongo el X2' Y2' Y así Voy completando las columnas Hasta el último Xn' Y esto es una matriz De dos filas Por N columnas Y esto tiene que ser igual A decir M Por Bueno acá tengo que apilar Los puntos de la entrada X1' Y1' En una columna Que multiplicados por la M Me dan esta primera columna De la matriz Este A la salida Y X2' Y2' Y así Hasta Xn' Yn Y esto de nuevo Es una matriz de 2 por N Y M es de Pará me está faltando algo Ah La repifí Pará M es de 2 por 3 Me falta poner un 1 acá abajo Esta matriz Acá Tiene que tener Un 1 Debajo de cada columna Ahí está Ahora sí Perfecto Bueno entonces tengo una matriz De 3 por N Fíjense que acá El producto de los tamaños De las matrices Da bien 2 por 3 Y este 3 por N Entonces el producto de esto Me queda de 2 por N Es exactamente lo que vemos acá Y acá Está expresado Mi sistema de ecuaciones Escrito de una manera Súper compacta Gracias a la anotación De las matrices Y recordemos entonces Que estos son puntos Son valores empíricos Valores empíricos De puntos de calibración De puntos de Calibración Y me refiero a Toda esta matriz Y toda esta matriz De acá Entonces son números Que salen de una medición Empírica Para lo que vamos a hacer En el TP Van a ver que son cosas Que se tienen que Lo van a tener que marcar A mano En una imagen Y el valor de N No es necesario Que sea muy grande No se empiecen a asustar Con que N sea 5 o 6 Ya va a estar bien Va con que sea mayor de 3 Ya está Esa es la cuestión Bueno entonces yo tengo Lo voy a Lo voy a expresar así Como una X Grande Prima Igual a M Por X Grande Donde estas son justamente Las matrices que tienen Apilados ¿Sí? Todos los valores Empíricos De los puntos de calibración Entonces acá están Todas las coordenadas De De la imagen de origen Y acá están todas las coordenadas De la imagen de destino Que yo ya tengo marcadas Manualmente Y sé que Las puedo usar Para calibrar Son como mi patrón De calibración ¿Sí? Entonces como despejo M Y bueno Con el método De la pseudoinversa Que se deberían acordar De álgebra Si no se acuerdan Busquen en Wikipedia Despejo M Haciendo M Igual a A ver como tiene que ser esto Tiene que ser X Grande Ups X grande Por Producto punto X grande Traspuesto Todo esto Invertido Por X Grande Traspuesto Por X Grande Prima Ahí está Bueno Esto es simplemente Aplicar la La pseudoinversa También Si se En NumPy Se puede calcular La pseudoinversa Con una sola Función ¿No? Hacen NP punto P Inv O sea Pseudo Inversa P Inv De Y acá le tiene que pasar El X Grande Producto punto Dot El X Grande Prima Así que Esta estimación Cuando uno tiene que hacerla Para más de Tres puntos Para el caso de la Afin Estoy hablando de la Transformación afin La transformación de Perspectiva es un poco más Complicada No la voy a explicar Pero para la transformación Afin Sepan que existe Esta Esta forma De hacer la estimación Que es más general Que lo que nos da OpenCV Con la Get Get Affine Transform Bien Que sigue Bueno Eso fue Todo por ahora Calculo que La parte de hacer La 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 pseudoinversa Y aplicar Una transformación Afin Como producto Punto Eso no lo tengo que mostrar En NumPy Es simplemente hacer Cuentitas con matrices El resumen De todo lo que vimos hoy Es Entonces Ver la listita De las transformaciones Que son La rototraslación 2D Después La transformación Afin La transformación De similaridad Perdón Que venía en el medio De esas dos Y la transformación De perspectiva Tener una interpretación De que representa Cada una Y además El concepto De grados De libertad Eso es lo primero Después Como aplicarlas Cuando uno tiene Una imagen Densa O sea Quiere decir Uno quiere Transformar Todos los píxeles De la imagen Entonces Usar warp Afine Y warp Perspective Teniendo cuidado De corregir El origen De coordenadas Y además Ponerle el tamaño De la imagen De salida Según corresponda Para que se pueda ver Toda la imagen Warpeada Y cuando uno Quiere transformar Solo coordenadas Esparzas Coordinadas Numéricas Que están flotando Por ahí Puntitos Lo más cómodo Es usar solo NumPy OpenCV Tiene funciones Que hacen esto Pero para coordenadas Esparzas Digamos Pero la verdad Que lo más cómodo Es usar NumPy Bien Y después La parte de calibrar O sea Bien Esto es aplicar Una transformación Pero ¿De dónde sacamos La matriz Que queremos aplicar? Bueno Una manera es calibrarlo A partir de puntos Que yo tomo como referencia Entonces tengo algunos puntos Que ya sé Que representan Lo que da La transformación Y ahora quiero transformar Otros por ejemplo Pero como no tengo La transformación Uso esos primeros Que acabo de decir Entonces uso Para ejemplo Para la transformación Afin El método De la pseudo inversa ¿Sí? Entonces puedo usar La cantidad de puntos Que yo quiera De tres para arriba Y para una transformación De perspectiva Vamos a quedarnos Con lo que nos permite Hacer OpenCV Que es usar Solo cuatro De esos puntos ¿Sí? Y usar la función GetPerspectiveTransform Que nos devuelve Entonces la transformación De perspectiva Que se corresponde Con esos cuatro pares De puntos de calibración Bien Ah Y me estaba olvidando De esto Ejemplo de aplicación BirdSideView A ver Esto Bien Con esto De El coronavirus Y la distancia social Esta empresa Que se llama Landing AI Sacó hace poco Un ejemplito De cómo usan La transformación De perspectiva Para calcular Lo que se llama La vista de pájaro La vista de pájaro Es Este Cómo se ve Una escena Pero exactamente Desde arriba Mirando para abajo Entonces tenemos Acá a la izquierda La imagen Que obtiene Una cámara De video Y ellos Marcaron Cuatro puntos Cero Uno Dos Y tres Estos cuatro puntos Que Van a usar Como puntos de calibración Los marcaron a mano Estos puntos Dijeron Este es el cero Este es el uno Este es el dos Este es el tres Y extrajeron A mano Las coordenadas En píxeles De donde están Estos puntos En la imagen Y Lo otro que hicieron Fue Acá está justamente Key points El cero El uno El dos Y el tres Y Lo que hicieron Fue Definir También De manera Ad hoc Cuáles son Las coordenadas De estos cuatro puntos Pero En el mundo real En el mundo físico Digamos En una imagen Que hipotéticamente Se vería Exactamente de arriba Y bueno Y eso lo hacen Sabiendo más o menos En metros Cuánto mide esta calle Entonces definieron Que estos cuatro puntos Están en unas ciertas Coordinadas Este En unas ciertas Coordinadas De una imagen Que estaría vista Exactamente de arriba Con eso Uno puede sacar Uno puede usar Get perspective transform Y entonces Vas a calcular La transformación De perspectiva Que te lleva Las coordenadas En la imagen De la izquierda A coordenadas En la imagen De la derecha Y después Todo lo otro Que se ve En la imagen Que si bien No se sabe Por ejemplo Estos peatones Donde están En la imagen Este De vista De pájaro Si Se lo puede saber Aplicando la transformación Que se estimó Que se calibró A partir de los puntos Que si sabemos Donde están En la imagen De llegada Si Se puede ver El ejemplo Bonito Acá En Este Está en youtube Entonces Lo que ellos hacen Es detectar Los peatones Y los centros De los peatones Los proyectan Hacia lo que Se llama La vista De pájaro Y bueno Y ponen además Un umbral Si vos estás Muy cerca De otro peatón Medido En la Versaibue Te lo ponen En rojo Que se yo La cuestión Vistosa Pero bueno Fíjense que Están usando Cosas muy simples De OpenCV De la imagen De la izquierda Como saben Algunos puntos Los 0 Que acá no los muestran 0, 1, 2 y 3 Los que están En ese cuadrilátero Donde deberían Caer En la vista De pájaro Usan Eso como Puntos de calibración Y después Todos los puntos Nuevos Que detectan Los proyectan Usando la Calibración La proyección Calibrada Si Ahí está Bueno Así que Eso es todo Listo Por acá Terminé Por hoy Terminamos